¿Qué es el tema de la universidad? ¿Qué es el tema de la mayoría curricular que había visto? Y les hablaba un poco sobre cómo eran los docentes en la sección electrónica de la universidad. La universidad, al igual que acá, proveía también diversos espacios para actividades artísticas y deportivas. En aquellos momentos, digamos, entrar a algunos lugares, digamos, para hacer deporte o para hacer actividad artística era, digamos, sin pago. Algo que cambió un poco en esos años. Bueno, lo que terminé estudiando al final fue cómo una neurona se comunica con la fibra muscular. Es un poco inspirado en el que el cerebro controla básicamente la respiración. Y el cerebro lo que hace es básicamente maneja el diafragma para controlar la respiración. Entonces, la idea era un poco estudiar eso. Y ahí me di cuenta de que investigar era un universo relativamente grande. Esto, por ejemplo, muestra una sección de cómo una fibra muscular, un grupo de fibra muscular, es decir, le va a poner una neurona. Quería, más o menos, explicarles qué es la formación del base dividida. Más bien, me disculpa, todo eso está en inglés porque les añade una presentación para un cliente en Estados Unidos, pero... Bueno, lo voy a ir traduciendo acá. Todo empieza con el horno, ¿no? O sea, la materia prima se almacena en silos gigantescos de más o menos unas 12 a 13 toneladas de capacidad. Y esta materia prima es fundida en el horno. Ahora, la materia prima tiene arena, carbonato de sodio, carbonato de calcio y lo que nosotros llamamos alumina. La arena es básicamente el vidrio. Pero para fundir vidrio necesitamos 1700 grados. Entonces, actualmente un cerámico que te soporte más de 1700 grados centígrados es bastante costoso, ¿no? De hecho, lo emplean ASA en sus transportadores que van al espacio para soportar la salida, sobre todo la llegada de sus aeronaves al globo terráqueo. Pero nosotros no nos podemos dar el lujo de eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la arena de 1700 baje su punto de fusión? Le agregamos soda. Ahora, la soda es un material un poquito peligroso porque, bueno, ustedes comprenderán también la soda sirve para hacer materiales ilegales, para fumar, etc. Pero, este, pero la soda es un buen fundente, nos baja el punto de fusión de 1700 a aproximadamente de 1400 a 1200 grados, ¿no? Entonces, son 200 grados menos y en ese ramo sí tenemos cerámica para poder fundir. De hecho, es la cerámica con la cual se hace los dos. El carbonato de calcio y la alumina básicamente le dan la estabilidad al componente vidrio. Ahorita, básicamente nosotros somos un público electrónico, pero la nitrificación del componente vidrio es lo que te permite que no pase de estado líquido a estado sólido de pronto. Sino que pase por una fase en donde es medio gelatinoso, medio viscoso, y que esa fase viscosa te dure desde los 1500 hasta más o menos los 700 grados. Porque tú puedes tener líquidos de 1500, 1400, 1300 y de pronto sólido de 1200. No te sirve, porque no puedes trabajar ese vidrio. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Pero bueno, todos esos componentes le dan el componente vidrio que entre más o menos 1200 y 800 grados podemos trabajar el vidrio. Entonces, el horno funde esto a 1800 grados, pero el horno lo funde con llamas bastante fuertes, que hacen como olas dentro del horno. Si nosotros trabajamos con un vidrio con olas, significa que tenemos un vidrio con diferentes temperaturas en cada uno de la masa. Eso no es posible, no podemos tener un vidrio de temperaturas mayor de 5 o 6 grados entre sí. Entonces, lo que hacemos es pasarlo por el refinador y los acondicionamientos, para que de esa manera se enfría de manera controlada y se enfría de manera uniforme. Entonces, todo el horno, que básicamente el horno debe ser desde la columna que ustedes tienen hasta acá, hasta esta pared, y en todo eso hay profundidad. Es un horno bastante grande, estamos fundiendo aproximadamente ahorita 240 toneladas al día.